Muy bien, aquí ya se puede empezar a tejer, lo único que nos hace falta es la guía. Esta guía la vamos a desamarrar de aquí, ahí está, y la vamos a amarrar en el otro extremo. Acuérdense que ahorita estamos trabajando en el lado derecho, usted frente a su bastidor, está trabajando en su lado derecho. Vamos a ir hacia el lado izquierdo para enseñarles cómo se amarra la guía, porque cuando se empieza a tejer la hamaca se amarra de aquel lado. Vénganse para que les enseñe cómo se amarra esta guía. Ya estamos del lado izquierdo de nuestro bastidor, aquí es donde vamos a amarrar la punta de nuestra guía. Pero, antes les quiero mostrar algo, miren. Bien, ¿qué tanto vamos a dejar estirada nuestra guía? Ahí abajo, se puede ver, ahí está la guía, la vamos a dejar justo arriba del suelo, sin que no llegue a tocar al suelo. Esa es la distancia que le vamos a dar. Si usted la deja muy floja, si usted la deja así, lo que va a pasar es que como la guía hay que estarla pasando, de un lado y del otro, entonces va a tener que estarla enrollando, así. Va a tener que estar enrollando y enrollando para poderla pasar de un lado o poderla pasar del otro. Ahora bien, si usted la deja muy corta, miren la distancia de aquí, aquí. Si usted la deja muy corta, lo que va pasando con la guía es que conforme uno va tejiendo, la guía se va haciendo hacia arriba, se va recorriendo, se va acabando. Hasta llegar al momento, aquí está la guía, hasta llegar al momento en que ya queda muy estirada y ya no se puede tejer. Entonces, la holgura que debe tener es ahí, justo antes de tocar al suelo. Bien, lo vamos acá. Ya le mostré que tanto le vamos a recorrer. Aquí va a usar amarrar su guía. Lo va a hacer de la siguiente manera. La punta va por arriba. Está por encima. Y va a amarrarla aquí. Es un simple nudo. Es un nudo ciego, miren. Ahí está, ¿sí? Y así va a seguir amarrando a los demás. Por abajo. Y ya nomás lo va pasando, como una gacita. Así. Para ir creando ese nudo bonito, queda como si, como un corazón. Sí, se va pegando. Lo va jalando así a usted. Uno por uno los hilos, va a ir amarrando. Ahí está. Ahí está. Para no estar batallando, lo que vamos a hacer es que le vamos a cortar un poquito a este. A este hilo. Si te está gustando nuestro video, recuerda que puedes premiarnos con un corazón en el supergracias que está aquí abajo. Y seguimos amarrando. Hasta terminar cada uno de los hilos. Nos faltan tres. Lo voy a hacer despacio para que usted pueda ver cómo. Y lo jalo de aquí. Lo jalo de aquí. Y el último. Aquí siempre lo que hago es hacer un nudo contrario. En lugar de meterlo por acá, lo meto por enfrente. De igual manera lejalo. Y luego vuelvo a hacer un nuevo, un nuevo así. Ahí queda. De momento va a quedar así. Ya tenemos nuestra guía puesta. Entonces, vamos a ir otra vez a nuestro lado derecho. Y allá les voy a enseñar cómo se colocan las mallas. Bien, miren, si ustedes se dan cuenta, aquí ya lo tengo tejido. Aquí está. Una, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Cuatro mallas. Las voy a destejer y las vamos a volver a hacer para que usted pueda ver de cerca cómo es que va quedando. Una. Dos. Esta parte de saltar las mallas, cuando uno va comenzando, pues realmente sí es lo más complicado. De hecho, yo que tengo, pues haciendo hamacas mucho tiempo, pues también es la parte donde lo hago con más calma. Porque a partir de ahí, si hay un error, pues ya no se forma la hamaca correctamente. Bien, voy a dejar exactamente cómo estaba la guía para que usted de cerca pueda apreciar cómo se hace. Bien. Aquí tengo mi aguja. Y voy a tomar una, dos, tres, cuatro hilos. Miren, ahí se ven los cuatro hilos. Tres del bastidor y la guía nueva, cuatro. Se toman cuatro, porque ese tejido se llama sencillo doble. ¿Sí? Que es con lo que vamos a hacer esta hamaca. Voy a hacer la vuelta. La vuelta es así. Primero, está cruzando mi guía. Está cruzando mi aguja. La paso por acá. Giro la guía. La aguja va por arriba. Siempre la aguja va encima de la guía. ¿Sí? Y ya queda de este lado. Y nuevamente, con un solo movimiento, jalo mi guía hacia ese lado. Ya las tengo así. Y aquí empezamos a ensartar las mallas. ¿Sí? Separo una. ¿Sí va? Uno, dos, tres, cuatro hilos. Tres del casillero, la guía nueva. Y aquí, ya separados, ensarto cuatro veces la aguja. Una, dos, tres, y cuatro. Estiro. Y ahí está. Vámonos al otro casillero. Tres hilos de abajo, la guía nueva. Y ahí, uno, dos, tres, y cuatro. Les voy a pedir que me acompañen durante todo este proceso. Por lo menos a primera línea. Porque, aunque es repetitivo, les vuelvo a decir, es una parte que siempre se hace con calma. ¿Sí? A partir de... Es el arranque, pues, de la hamaca. Si el arranque no está bien, pues nuestro trabajo no va a estar bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!